Ya que ella no tenga cura, y el recuerdo de tu beso te lleva hasta la locura. Sí, 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 que amo esta locura, que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo. Hago muchos caminos, he buscado mil tesoros, he buscado mil tesoros. Qué alegría, qué alegría estar aquí, Carlos, en este manglar que nos acoge a todos en medio de la COP16. Andrés Landeros decía... Es decir, ya en unas cuartillas nos habla de una diversidad de especies de aves que era su vida. Lo que tú has hecho con tu música ha sido muy claro, ver cómo tú nos has forjado una conciencia ecológica diferente a muchos. El daño ecológico arranca con todo, con la identidad, con el ser humano. Es decir, proteger nuestro ecosistema es proteger la dignidad de nuestra gente.